1.000 megawatts en proyectos para los próximos años. Ese es el dato más elocuente del plan de negocios de Colbún, la segunda eléctrica más grande de Chile en capacidad instalada. Pero la firma ligada al Grupo Mate tiene otros desafíos. Definir qué pasará con Hidro y Zen, potenciar las energías renovables no convencionales y también lograr el anhelado arribo a otros países. De estos y otros temas hablará con nosotros su gerente general, Tomás Keller. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tomás, yo creo que es la pregunta que se hacen todos cuando se habla de Colbún, cuando se habla de Endesa, en definitiva el proyecto de Hidro y Zen. ¿Qué es lo que va a pasar con el que, a juicio de todos también, es el proyecto más polémico de generación eléctrica en los últimos años? Sí, bueno, todos sabemos que hay un proceso legal en curso, en el cual Hidro y Zen está defendiendo la resolución de calificación ambiental que obtuvo en su oportunidad y que fue rechazada por el Consejo Ministro. Así que estamos a la espera de esa resolución. Obviamente nosotros somos muy optimistas de que eventualmente este proyecto puede materializarse porque es un buen proyecto para Colbún, para Hidro y Zen, más bien, y también lo más importante para Chile. Pero ahí estamos a la espera de las resoluciones y los procesos judiciales. Sí, y se lo pregunto porque ya muchos lo dan como cerrado. De hecho, Endesa, lo explicó Enel, que es la controladora de Endesa, señalaron que se van a enfocar en proyectos más pequeños y sobre todo que no tengan oposición por parte de la ciudadanía. Eso, a buen entendedor, es que uno puede leer que estaría prácticamente cerrado, no seguirían con Hidro y Zen. ¿Ustedes no tienen entonces la misma lectura que ellos? No, yo creo que claramente de común acuerdo hemos resuelto que tenemos interés en seguir protegiendo los derechos de hidroecendo, los derechos de agua, las razones de calificación ambiental, y en eso estamos trabajando en conjunto. Van a seguir hasta el final entonces de esa instancia, en su puesto. Vamos a esperar, ¿cierto?, que los tribunales resuelvan esos procesos como corresponde. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con Hidro y Zen. Ahora, pasando a otro tema, me interesa directamente en los planes de negocios que hablábamos de Colbún, 1000 MW para los próximos años. Por eso, para las personas que estén en su casa, hemos preparado alguna gráfica para entender cuál es la participación que tiene Colbún dentro de la matriz eléctrica a nivel nacional. Para eso hemos preparado la siguiente infografía, y a la cual también Tomás Keller nos podrá comentar. A mayo de 2015, según la Comisión Nacional de Energía y también Colbún, el total del país, todos los sistemas interconectados, también distintos sistemas de helado en el país, incluido Isla de Pascua, eso también lo hemos añadido, hay 19.104 MW de potencia instalada. En ese sentido, vemos que Colbún es el segundo actor del sistema eléctrico con 3.279 MW, equivalente más o menos al 17,1% de todo el país. La idea, Tomás, es superar Endesa en el corto plazo y ocupar el primer lugar en la generación? No, nosotros estamos en realidad preocupados de hacer buenos proyectos. No tenemos ninguna ambición de tener una participación de mercado específica. Más bien estamos interesados en concretar los buenos proyectos que tenemos en carpeta. De hecho, ustedes acaban de reactivar la central hidroeléctrica San Pedro en los ríos de 170 MW y con una inversión aproximada de 650 millones de dólares y ya tienen presentado el estudio de impacto ambiental. ¿De qué se trata esta central y también piedra angular del plan de negocio de Colbún? Es un proyecto muy importante dentro de nuestra cartera de proyectos, por cierto. Y tal como tú mencionas, acabamos de reingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. No olvidemos que San Pedro es un proyecto que ya tiene una resolución de calificación ambiental positiva el año 2008. Y que suspendimos nosotros ese proyecto en forma temporal el año 2010 porque nos encontramos con ciertas condiciones geológicas distintas a las que teníamos modelado originalmente y nos tomamos el tiempo necesario para acomodar el proyecto a esas nuevas condiciones. Ese trabajo concluyó hace aproximadamente un año y en ese entretanto hemos socializado estos cambios con las comunidades en las cuales vamos a operar. Hemos informado a los distintos grupos de interés en que consisten estas modificaciones para retomar la construcción de este proyecto. Este es un proyecto del cual estamos muy orgullosos. Pensamos que es un muy buen proyecto. Es un proyecto que genera energía segura, energía limpia, energía renovable y también energía a un costo muy competitivo que es uno de los grandes desafíos que tiene este país para poder retomar las tasas de crecimiento a las cuales estábamos acostumbrados en Chile. Bueno, yo se lo sabe usted muy bien que estuvo tanto tiempo ligado a la minería y que muchas veces lo escuchamos hablar del tema de los costos de la energía. También se habla de otro proyecto, Tomás, y que salió en la prensa durante esta semana. El proyecto Huayquibilo Melado, que sería un complejo de cinco centrales de pasada, eso obviamente hidroelectricidad, y dos unidades también mini hidro en el Maule. Similar a Alto Maipo se menciona un costo de inversión de mil millones de dólares. Incluso se menciona que ese sería un proyecto que ustedes reactivarían precisamente en vez de hidroicén. ¿Está en etapa de reflectibilidad ese proyecto? ¿Es una idea hasta en evaluación? No, esa información no es enteramente correcta. O sea, el proyecto Huayquibilo Melado es un proyecto muy antiguo, que tenemos en carpeta, que forman parte de los 500 megas que nosotros tenemos en derechos de agua en distintas partes y que por lo tanto forman parte de nuestro portfolio de proyectos. En realidad no hay muchas novedades con ese proyecto. Tal como tú lo señalas, está en una etapa de prefectibilidad y la verdad es que no hay ninguna novedad respecto a ese proyecto en particular. Conociendo cuáles son los tiempos de desarrollo que tienen los proyectos hidroeléctricos, es muy improbable que ese activo pueda estar operando en los próximos cinco, seis o siete años. Veamos entonces, tenemos otra infografía preparada para que la gente conozca un poco cuál es la interna, cómo está compuesto las centrales de Colbún. Para eso revisemos la siguiente gráfica. Y tal como les mencionábamos, Colbún tiene una potencia instalada de 3.279 megawatts, 23 proyectos. Ahí vemos, de los cuales 52% de toda la capacidad son siete centrales termoeléctricas. El resto, vemos que hidrología de embalses, son cuatro proyectos con un 32% de participación. Hidrología de pasada, que son centrales más pequeñas, 16% de participación. Dentro de esos 52% es termo. Eso es más carbón, más diésel. ¿Cuál es la composición, Tomás? Eso es fundamentalmente, o en su mayoría son centrales de ciclo combinado. Va a decir, funcionan en base a gas y son duales, y por lo tanto podrían funcionar también eventualmente a petróleo diésel. Pero están diseñados fundamentalmente para operar a gas. Ahí se destacan las unidades de Unehuenco, en la quinta región, cerca de Quillota. Esas son centrales que han operado hoy día virtualmente al 100%, dadas las condiciones de escasez hídrica que ha experimentado el país en general. Está incluido también dentro de las plantas, de las centrales termoeléctricas, la unidad 1 de Santa María en Coronel. También están las dos unidades en Candelaria, centrales de ciclo combinado abierto en este caso. Y también tenemos las unidades en Antilue y también en San Pedro. Pero usted ya lleva prácticamente un año como gerente general de Colbun. ¿Qué otros proyectos le gustaría impulsar? Por lo menos en este porfolio, no veo eólicas, no veo solares. ¿Quieren dar ese paso? Bueno, la verdad es que yo haría una pequeña corrección a esa transparencia. Nosotros, en realidad, estamos presentes con un proyecto eólico que se inauguró en diciembre del año pasado, que es el proyecto de Punta Palmera en la cuarta región. Son 50 megas y donde nosotros actuamos como comprador del 100% de la energía de ese proyecto. Y eso posibilitó, en realidad, que ese proyecto se desarrollara. Ya estamos presentes, por lo tanto, en lo que es energía eólica. Y también no olvidemos que nosotros tenemos dos pequeñas unidades de hidroemprepasadas que califican también, por la potencia que tienen, como energías renovables no convencionales. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una presencia importante en el mercado de las energías renovables no convencionales. ¿Y su idea es potenciar eso ahora que está a cargo de la gerencia general? Así es. Entonces, nosotros pensamos de que el futuro de la matriz energética chilena en general, y por lo tanto también de Colbún pasa por contar con una matriz bien diversificada. Y nuestra estrategia de crecimiento apunta también y es consistente con esa mirada. Bueno, uno de los objetivos también de Colbún es llegar a otros países de la región. Es algo que conversaremos con Thomas Keller a la vuelta de esta pausa en Agenda Económica.